Sí, el comunicado llegó a altas horas de la noche, todas y todos los compañeros preocupados a ver cuál era nuestro posicionamiento y qué íbamos a hacer en la mañana de hoy. Desde el gobierno se definió la suspensión de clase para los estudiantes y no para los docentes y no docentes. Ellos consideran que tenemos que permanecer en los establecimientos y da como objetivo o como eje que tenemos que estar realizando tareas administrativas las cuales nos van a ser asignadas en el día de hoy. Nosotros, UNTER Central, se ha concomunicado dando el posicionamiento de dejar librado a los docentes de asistir o no a sus lugares de trabajo. Nosotros hicimos nuestras manifestaciones al respecto porque consideramos que estamos en una organización donde las actividades o las definiciones se toman de conjunto y consideramos que UNTER Central debería haber sacado otra declaración, una definición más fuerte donde no dejemos librado a que cada compañero o cada compañera defina hoy si asiste o no a su lugar de trabajo. Ya hicimos un relevamiento en las instituciones y la mayoría o la totalidad o casi la totalidad de los docentes están en sus lugares de trabajo, a excepción de algunas compañeras o compañeros de riesgo que tienen que ver con embarazadas o que tengan alguna enfermedad. Entonces, ellos tramitarían su licencia en la mañana de hoy. Pero tenemos que tomar alguna definición de conjunto. De hecho, estamos comunicándonos con otras seleccionales para hacer alguna presentación a UNTER Central para que siga presentando nuestro posicionamiento de resolver esto de alguna otra manera. Desde las escuelas se están armando actas donde están manifestando su sentir, su enojo, su bronca hacia los dichos ya sea de la gobernadora como del presidente y también su sentir hacia nuestro sindicato. Ellos creen que los dejamos como desamparados en su lugar de trabajo. Ana, ¿creen que esta situación se pueda revertir y así poder llegar a un decreto que diga que los docentes y los no docentes no concurran a su lugar de trabajo? Nosotros vamos a instar y vamos a propiciar acciones como para que se revierta esta situación. Creemos que podemos garantizarles a las familias la continuidad o actividades como se han hecho en otro momento, pero siempre pensando que nosotros también tenemos una familia a la cual respaldar y acompañar, ya sean que estén en riesgo, sean mayores de edad o nuestro grupo íntimo de familia. Entonces, creemos que se vulneraron nuestros derechos si no somos tenidos en cuenta en estas definiciones.